Hola, soy Celia Bermicelli, trabajo en Kickstarter desde México. Les invito a todas las personas que tengan proyectos creativos en mente, que necesitan fondos para realizarlos, o que simplemente necesitan un poco de visibilidad para darles este primer empuje. Vamos a ver ejemplos de campañas exitosas, no exitosas, vamos a ver las mejores prácticas para realizar la campaña, los mejores días para publicar, estrategias de difusión, todo lo que es necesario saber para realizar un muy buen proyecto en Kickstarter. Lo que necesitan para este taller es básicamente su computadora y a tener un proyecto creativo en mente para que podamos trabajarlo y aplicar las recomendaciones a su proyecto. Se pueden ir del taller con muchísimas ideas de lo que se tiene que hacer para tener éxito con la campaña. Les invito a dar clic en este link para inscribirse. Les espero allá.